¡Venga, continuamos en este martes 3 de agosto rápidamente con una de mis secciones favoritas, no porque me ponga las botas que también, sino porque me lo paso de maravilla. Hablo de la sección gastronómica, que en esta ocasión la hacemos conchevico y nos va a cocinar un platazo, de verdad, carabinero a la plancha con couscous de coliflor. Con lo fino que va a hacer esta receta, o apunta a ser esta receta además con uno de mis productos favoritos de todo, y chevico con estas pintas. ¿Cómo con estas pintas? Es que tienes que llevar algo siempre en la cabeza. Claro, yo he estado de vacaciones por varios sitios. He estado en el sur de España, donde me he traído a mi amigo Federico, que hoy ya ha sido su último día de vida, y allí las chapelas son de otra manera. Yo fui con mi chapela y me sentía raro, me sentía mal, y digo, esto tengo que adaptarme al entorno, como sea. Y de repente vi varias chapelas y dije, esto es lo que se lleva aquí. Y has decidido traerte la Rioja, claro. Por supuesto. ¿No saldrás así al restaurante? ¿O también? Sí, para Calle La Aurel, y no solo en San Mateo, es hoy más días. Hombre, para el sol, mira. Para eso, para la lluvia, cuando vienes por la compra. Multiusos. Vienes por la compra. Tin, tan, tin, tan. Por toda la Calle La Aurel. Me verán, me verán, me verán por la Aurel. No, no, si yo creo que se... Si no se te ve, se te oye, por lo menos. Si no se ve vuelta, tengo la justita. No, 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 está claro, está claro. Bueno. Vamos a hacer una recetita con carabinero. Qué bueno, madre mía. Y le vamos a poner una base de coliflor, un salteadito, como un cuscús de coliflor, salteadito con jamón. Y el carabinero lo vamos a poner encima y le daremos un ligero toque ahumado, que ya hicimos una vez en una receta. Podríamos dar un pequeño toque también a este. El carabinero, perdón, la coliflor chevico, aunque la temporada más espléndida de ellas, navidades, ¿no? Cuando esté frío, pero todo el año podemos consumirla, ¿no? Todo el año. Vale. Coliflor de la Rioja. Claro. Perfecto, venga, pues vamos a darle. Vamos a dejarlo primero preparada la coliflor. Vamos a sacar un par de agolitos, como vamos a hacer solo un platillo. ¿Qué tal? ¿Has comido muchos percebes por Galicia? He comido percebes por Galicia, es que como he dado la media vuelta a España. ¿Y no te han seguido los paparazzis? Eh... Si te han seguido no te has enterado, ¿no? No, claro. Cuando yo estoy dando vacaciones voy a lo mío. Voy a lo mío, voy a lo mío. Sí que ha habido gente que me parecía la misma, que comía a lo mío en los restaurantes, pero tampoco... Eso pasa, ¿verdad? Sí, 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 tienes razón. Pero no es la importancia, que me sigan, que me sigan. Pero también he estado en Andalucía comiendo espetos. Así, ¿eh? Sí. Está riquísimo el tema ese del espeto. Lo que pasa que yo creo que el... Pero supongo que depende de dónde te lo comas, ¿no? Bueno, como todo, al final. Como todo, como todo. Pero yo me refiero más que al... O sea, la técnica de cocina me parece fantástica. A mí es que me encanta, me encanta la técnica de los espetos, porque al final tienen unos troncos grandes haciendo brasa, que normalmente son de olivo, de encina, pero la encina vale mascarilla. Macarilla. Macarilla. Y está ahí la espada, esa respuesta, así con los peces lejos. Y, joder, hay que tener mucho... Muy bien cogido el punto para... Pero yo me refiero más que nada al tema del pescado, porque las anchoitas estas que ponen, las sardinas pequeñicas, están muy ricas, pero yo creo que las del Cantábrico tienen más sabor. Más sabor. Más sabor. Más sabor. Más sabor. Más sabor. Esas puertas al dulce ahí que las hacen a parrilla y tal. Y como que el bocado tiene más sabor a pescado, quiero decir, que esto. Que las del sur. Pero está riquísimo, me he puesto un morado. Un moraito. Qué bien. Vamos a hacer el... El cuscús. El cuscús. Vamos a coger los arbolitos estos, que con esto para un platito nos va a valer. Vale. Y le vamos a dar dos o tres golpes en la Thermomix. La Thermomix en el... La batidora también. La batidora... Con la batidora igual tienes que tener más cuidado, pero con un vaso americano, por ejemplo, uno de estos va muy bien también. Vale. Porque digamos que no hay que darle muy de seguido, sino que darle dos o tres golpecitos. Si metes mucha cantidad, pues le cuesta un poco más, pero conseguimos que esté fino. Sí, que no queremos puré ni nada. O sea, que queremos que tenga granito. Eso es, que sea como un granulado. Vale. Granulado, me siento seguro. Granulado, no dudo. Lo que vamos a hacer va a ser saltear. Vale. Vale, vamos a saltearlo. Pero, como vamos a hacer el carabinero, vamos a darle un toque primero al carabinero en la sartén, porque luego nos va a quedar ahí debadito. Ese juguillo, ¿no? Eso es. Que le va a coger sabor. ¡Ey! Que bien te he visto esa. Como... Es que voy aprendiendo, que son muchas recetas contigo. Sí, sí, no. Y además que lo que al final hay que utilizar en el conde es un poco la intuición. Y fíjate, casi sin mancharte, la intuición ya la tienes. Eso es increíble. Y humanizar o humanizar rápido. Eso es. Bueno, pues vamos a poner la sarténzica. Fuerte. Vale. ¿Y el carabinero cómo lo vamos a hacer? El carabinero, mira, para que se mantenga un poquito tiso, le vamos a meter por... Uy, pobre. Para hacer un poco marrano esto, le vamos a meter por detrás un palito. Una bolseta, para que no se... Al hacerlo, que no se nos encoja. Ahí. La cabeza sí que luego la voy a separar. Entonces, pero bueno, ahora de momento me interesa que para... Que aguante todo el jugo, ¿no? Sí, el jugo, que se quede dentro, porque luego al romper, eso es un saborazo, pero genial. No sé si hay manjar mayor en el mundo del marisco. Pero mira, solo te digo que la voy a quitar. Y la vamos a cocinar ella sola. Esto es lo bueno, que Chebico va improvisando en cada receta. Correcto. Ahí, vamos, Antonio, no te meto el tras. Ahí. Federico. Ah, Federico. Era Federico. Es verdad. Es que Antonio me lo comió antes de ahí. No quería decirlo y me había pillado al final. Has comido a toda la cuadrilla. Venga, vamos para allá. Vamos a sacar el cuerpecito de Fede. Lo vamos a dejar ahí de momento. La cabeza no la hemos estrujado porque no queremos que ahora nos salga el jugo. Vale. La dejamos también apartadita. Ya aguanta, ¿no? El juguito del carabinio. Sí, 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 bueno, ya veremos luego cuando lo destrojamos. Vemos que se ha quedado un mogollón de caramelizado. Pues eso lo vamos a aprovechar. Primero vamos a coger un poquito de aceite Chebico. Aceite de Rioja. Y vamos a echar la coliflor. Que va a decir a uno de los que está cruda. Ya, pero es que está tan picada, fina, que cuando un salteado se va a quedar perfecta. Nada, esto se da a nada, ¿no? Nada, un poquito un salteadito. He traído un poquito de jamón. Ahí, porque a mí me gusta ponerle un poquito de jamón. Un salteadito este. Y así vamos a evitar incluso echarle sal. Ah, vale. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Jamón con carabinero. Empieza a pegarse ya las cositas del carabinero en el cuscús. Vamos a echarle un poquito de jamón. Es que a mí el jamón le va a todo, ¿eh? Ya. Unos trocitos así pequeños. Vamos a subir un poquito el fuego. Y vamos a hacer un salteadito más o menos rápido, ¿eh? Vale. ¿Este plato? Este plato es de vacaciones. De vacaciones. Este plato es de vacaciones, a ver, no de vacaciones. A ver, lo podemos hacer con... Aquí también hay carabineros muy buenos. Sí, claro. Hoy en día tenemos de todo en todos los lados. Pero esto es un plato de vacaciones. Ala, qué caro es el carabinero, ¿eh? Sí. Echérico. Sí, es muy caro. También está tan bueno, también, ¿es verdad? Por eso se lo he puesto uno. Luego, es que esto va a ser... Vamos a comer lentejas y luego vamos a comer un carabinero. Ya está. Esto va a ser un visto y un visto. Vamos a pegar el lujo, pero la panza hay que llenar la otra cosa. Esto es así. Ay, madre. Cómo huele también esto, ¿eh? La verdad es que también esto es un placer. Venga, ahí hemos dado un poco fuerte. Bajamos el fuego otra vez. Vale. Entonces, vamos a poner la camita del cuscús y... Ahora sí. Ay, Dios, qué pena me da eso. Pues no mides, tú no mides. No, no, que no es por el bicho. Ah, no, pero eso ya no sufre. Que es por no meterme esa cabeza en la boca, que me suene fatal. Bueno, pero escúchame, que te la vas a... Que te la vas a meter. Te la vas a meter, pero... ¡Quieto! Que eso es lo que se iba a ir. Amigos. Amigos, amigos. Esto. Mira, mira, mira. Eso no se puede dejar ahí. Eso no se puede dejar. Pues eso tiene un sabor impresionante. Por eso dices, es muy caro. Sí, pero, joder. Anda, que no merece la pena pagar. Mira, mira, mira. Mira. Mira, 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 mira. Eso es un pecado. Eso es un poco increíble. Y tranquila, porque solo le he escurrido un poquito para que el cuscús tenga mucho sabor también a mar. Y ahí apago. Que todavía quedan ahí pensamientos, ¿no? Y ahí apago. Vale. Voy a dejar el cuscús al lado de la cabeza y que se me mantenga todo caliente. El carabinero, le vamos a sacar el palito. Vemos como ya, ahora no se nos encoge. Vale. Vamos a dejar la patita, porque actualmente me gusta chupar esa patita, de verdad. El carabinero, todo. Bueno, pues lo dejamos todo al fuego mínimo para que se mantenga caliente, porque ya está todo cocinado. Vamos a hacer el emplatado, pero le hemos dicho que íbamos a darle un toquecito. Un toque ahumadito. Vale, entonces, como le vamos a dar el toque ahumadito. Y además le vamos a dar un toque ahumadito, como ya tiene mucho sabor a mar, le vamos a dar un toque ahumadito, pero un poco floral. Vale. Puede suerte. Qué bien huele. Son virutitas de jazmín. Mira, un poquito con eso no lo vale. Vale. Y ahora, no sé, me parece que lo voy a comentar otra vez, pero la madera, la mantenemos acá, para que nos cree humo, pues tiene que estar húmeda. Vale. Es como en las chimeneas. Esta es una madera seca, la combustión es muy rápida, y el efecto es calórico, mucho calor, pero si lo que quieres es humo, tiene que estar la madera húmeda. Pues húmeda. Vale. Vale, le ponemos un poquito a nuestra pipa. Le voy a ahumadito. Le he hecho un poquito más de madera, hoy creo que la proporción de agua ha sido excesiva. Hay un chorro. Hay un chorro. Me he dicho que si era más de gota antes, pues ya has visto que soy más de chorro. Hay más de chorro. Te has humedecido demasiado. Correcto. emplatamos y procederemos a un mal. ¿Quién quiere emplatar? Tú, tú, tú. Que se te da muy bien. Últimamente. Últimamente. La haces con mucha gracia y mucho salero. Voy a apartar aquí el carabinero. Y ponemos esa camita. Y hacemos una camita de cuscusc, un poco de cuscusc, mar y montaña, vamos a ver qué. No sé por qué. Porque además la coliflor tiene ya bastante sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ves que huele a mar, pero también se nota mucho la coliflor. Sí, sí, sí. Qué mezcla tan curiosa, pero me gusta, ¿eh? Ahí tenemos el cuscusc de coliflor. La cabecita para que luego se la pueda meter el sal en la boca. Mira, 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 mira. Es una pasada. Y este sonido. Esto es ASMR, he llamado. Voy a poner un poco de ASMR. ASMR. Pues eso es que suena la cosa. Sí, es verdad. Y que está muy de moda ahora, ¿no? Los vídeos. ASMR, ASMR. ASMR. Yo quería que era ASLG, pero no. Ahora es ASMR. Así lo vamos a emplatar. Pero para ahumarlo voy a tener que torcer un poquito la cabeza. ¿Por qué? Para la... Correcto, la campanita. La campanita, vale. Correcto. Vale. Entonces lo que voy a hacer es poner los ingredientes en el centro del plato. Luego ya los recolocaremos una vez hayamos ahumado un poquito. Que tiene que tener, como he dicho otras veces, un toque ahumado. ¿Vale? No tiene que estar apoderado por el humo el plato, digamos. Sí, que le dé ese toquecillo y ya está. Me va a costar porque no me traigo el soplete. Pero bueno, con un mecherito así en plan... En plan concierto de... ¿Extremo? ¡Extremo! Bueno, de los chichos, de los chichos. ¿Eh? Nos va a costar un poquito más que empiece a salir. No, 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 si está saliendo ya. Sí, sí. Empezas ahí súper rápido. Sí, sí. Nada más has empezado. Sí, porque sabes qué pasa, que a las pipas estas hay que echarles muy poquito. Si echas mucho, al final le cuesta, digamos, empezar a sacar el humo porque está muy lejos la combustión del ventilador. Mira, mira. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Me ha salido muy poderlo de pensar. A veces... ¿Tienes suerte? No, tienes suerte no. Eres un chico con suerte. Sí, bueno... O sea, a ver... La suerte es relativa. Hay que buscarla. Hay que buscarla y hay que conformarse con lo que le toque. Lo que puede ser... Siempre puede ser. La cosa es que... Podía haber salido mejor. Claro que podía haber salido mejor. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Está escapando además un poquito y viene por aquí... Más, ¿eh? Al final, recordamos, va a coger la comida... Ese sabor a... Y va a coger... Una gotita, ¿no? Un poquito. Sobre todo va a ser... Cuando tengas el plato delante... Vas a recibir varios aromas y uno de ellos va a ser ese ahumado. Y cuando lo pruebes también, pero no tiene que predominar. Que hay que predominar... El primero es el sabor del carabinero, que es el protagonista de nuestro plato. Claro. Como has dicho, la coliflor no se queda corta. La coliflor a cualquier plato aporta su personalidad. Vamos a aguantarle ahí un minutito y un poco más. Pues hacemos una cosa mientras... O tienes que hacer algo más, Chevy. Yo creo que vamos a dejar el plato ya presentado y luego... Ah, venga, venga. Yo luego no quiero volver a todo. Es que yo tengo muchas ganas de... Con estos vinos de bodegas de Mateo siempre tengo ganas de... De probar. Bueno. Volvemos a poner en su sitio el carabinero. La cabecita. Mirad. Qué escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Tempranillo blanco 2018 de bodegas de Mateos. Ideal y perfecto para acompañar este... Es perfecto porque la barrica se tuta mucho y vale. Viene aquí con el ahumadito y el tostadito de la cáscara. Pues vamos a hacer una cosa. Brindamos y que grabe mi compañera unos planos rápidos. Pero este plato no me lo pido. ¿Me vas a dejar probarlo? ¿Me vas a dejar probarlo tú a mí? Que era la pregunta. No. Que yo me voy a quitar el paraguas este ya, eh. No. Este es mío. Llevaba mucho tiempo esperando el carabinero. Gracias, Chevy. Salud. 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 Pues no, no le deje ni gota, Chevy. Que bueno estaba ese plato. Madre mía. En fin, continuamos. Estamos ya acercándonos al final del programa, pero ya saben que este veranito también le estamos dando consejos de belleza, sobre todo consejos para nuestro pelo, para nuestro cabello, que además sufre mucho en estas épocas estivales. Nos vamos con los chicos de Prolook, concretamente Sergio Salinas, que nos va a presentar una amplia gama, una línea de productos para todo tipo de cabellos, que es muy importante cuidarlo. Vamos a presentar de la línea Viacre, es una gama Resort Green Therapy, es una línea especial orgánica y vegana, que lo bueno que tiene, está testado dermatológicamente, es de aceites vegetales que está probado para el cuero cabelludo y realmente lo que vamos a especificar son las diferentes líneas para el cuidado de la piel, sobre todo, y del cuero cabelludo, sobre todo para el cabello, para que no enfoque el efecto contrario y sea un poco una línea específica para cada persona. Tenemos diferentes líneas, que sería una línea más específica para cuero cabelludo con más caspa, cuero cabelludo con más grasa, cuero cabelludo con caída o cuero cabelludo más sensible. Luego tenemos diferentes productos para el cabello, que son productos para el cabello fino, que aportaría más cuerpo, más volumen. También tenemos ceramidas, que lo que da es más cuerpo en un efecto más liso o en un efecto más para engordar lo que es el cabello. Entonces, sobre todo, principalmente, lo más importante es que cada persona necesita su propio tratamiento. No nos vale un tratamiento, me lavo yo, me lavo mi madre, lavamos todo el mundo. Al final, cada persona necesita el tratamiento para enfocar sobre ese folículo para que no haga el efecto contrario y no nos provoque lo contrario a lo que estamos lavando el cabello. Principalmente, siempre necesitamos que un profesional nos analice ese cuero cabelludo para que nos recomiende realmente qué terapia necesitamos. Tanto si es una terapia para nuestro problema o es una terapia realmente para enfocar, por ejemplo, como las líneas de cabello fino o sensible, que nos dé más fuerza a ese cabello. O una terapia que realmente usemos unas ceramidas, por ejemplo, en la línea de caída, para que engorde ese cabello y vaya frenando esa caída. Esto es una línea que realmente, como hemos comentado antes, tiene el certificado que es vegano y orgánico. Y al final, esta línea, lo que vamos a enfocar es un poco el cuidado. Irían realmente en tu salón. Al final, cada peluquero, cada estilista, te recomendaría tu propio tratamiento analizando lo que es el cuero cabelludo. No es un tratamiento de decir yo voy y me cojo este porque me gusta el olor o me cojo este porque me gusta cómo me deja el cabello. Al final, cada persona necesitamos nuestro propio tratamiento para que haga ese efecto. Es un poco, como podemos ver en la línea, tenemos diferentes tipos. Realmente cada tratamiento está un poco enfocado para lo que hablamos, para lo que es la estructura de la fibra del cabello y la estructura del cuero cabelludo. Por ejemplo, tenemos un shampoo que es muy bueno, que es el de uso frecuente. Que sí podría ser un shampoo como apto para diferentes, para todos los núcleos. Porque es un shampoo neutro, especial para cabellos finos. Al ser una línea orgánica y vegana, es un shampoo que está utilizado para cualquier edad. No es un shampoo que ni es para mayores ni es para toda la familia. Pero realmente sus principales componentes son productos, como la marca lo indica, productos naturales de aceites y plantas que lo que hacen es tratar ese cuero cabelludo. Depende un poco de las líneas, pero tenemos lo que es la fase de shampoo, la fase de acondicionadores y la fase de mascarilla. Depende del tipo de tratamiento. Está un poco más enfocado para lo que ese cabello necesita. Pero sobre todo, esta línea, al ser una línea que es vegana y orgánica, está más enfocada para alimentar la piel y el folículo, que es la base del cabello. Esto es una línea que se puede llegar a utilizar tanto en el salón como en el uso diario de casa. Al ser una línea natural, orgánica y vegana, al final es un tratamiento que no va a producir ningún efecto secundario al revés. Es un alimento que necesita la piel para que el cabello y el cuero cabelludo y el folículo esté sano. Ahora mismo en el mercado tenemos muchísimas marcas, pero hay pocas marcas que tienen los certificados ECOCER, que al final son certificados que te garantiza que es una marca orgánica. Para la alimentación, como volvemos a repetir, de la piel, que es lo que necesita. Y realmente es importante que un profesional te analice esa piel para saber cuál es tu problema. Porque hay muchísima gente que cree que tiene grasa y no es grasa lo que tiene, es otro efecto. Entonces, para eso estamos los profesionales en nuestro salón, que lo que hacemos es realmente aconsejar a cada cliente qué tratamiento necesita. Sabios consejos, cualquier problema que tengáis con vuestro cabello, si queréis sanearlo, darle brillo y lucirlo fantásticamente bien, que lo sabéis, los chicos de Prolook os pueden asesorar. Señores, hasta aquí el programa de hoy, de este martes 3 de agosto, pero mañana sin falta y puntuales. Volvemos aquí en La Rioja Directo a la una. No nos fallen. Chao. Chao.